La gente me pedía cuándo vuelve Waldo He volvido, he volvido, he volvido Con más ganas que nunca, hoy una fiesta Tinelli Traigo unos músicos que son espantosos ¿Cómo va a traer músicos espantosos? Pero son amigos míos Tinelli Ellos tocan en el interior Y los traje porque no Pero si va a ser un segmento tropical Habiendo tantos grupos tropicales importantes ¿Para qué va a traer unos músicos? Es un desastroso, un espanto Porque son amigos míos y después queremos hacer un desafío con ustedes Porque son amigos míos, ahora te van a contar ¿Cuánto es? ¿Un cantante nada más? No, son como 20 Entonces el que canta se llama Bebe Y el resto son como 14.000 ¿Para qué va a traer? Por Dios, pero hay necesidad de esto Si estaba viéndote, estaba en el freezer Es para traer pachanga, pachanga, pachanga Para el pie arriba, para que la señora baile en la casa Perfecto, bueno, a ver ¿Qué es eso? ¿Ya está bien, muchachos? ¿Y qué onda tiene todo un cómodo? Que son medios vestidos igual que yo ¿Quiere que lo haga pasar? ¿Tiene alguna vestimenta especial? ¿Tiene alguna vestimenta inspirada a mí? ¿Cómo se llama el grupo este? Garrafa Garrafa, no lo escuché nunca Yo mire que veo los programas de los sábados, de otros canales Aparte de dos o tres que... ¿Mal aliento? No, no, malos olores, Tinelli Empiezan a tocar Se entusiasman, empiezan a tocar, le dicen Preséntelo, por favor Bueno, amigos, De Waldo ¿Debutan hoy acá en la tele? Debutan, debutan Yo los vi tocar en un cumpleaños de 15, Tinelli Vienen acá a tocar por primera vez Aquí está el grupo Garrafa Pero estos son conocidos Estos no son conocidos Son conocidos, son conocidos míos Pero esto creo que el juez van al Lunapar ¿No son esto o no? ¿A qué van a ir a barrer al Lunapar? A van a dar el metraje de los putos Son amigos míos Estos están en España Estos son importantes Estos no son ráfagas ¿Qué va? ¿Quién? ¿Este es el bebé? Perdón, ¿ustedes no tienen un Lunapar este jueves o no? ¿Cuándo? ¿El jueves? No ¿El viernes tampoco? No, nosotros tenemos que ir a repartir Un par de verduras Unos volantes también Que tenemos una changuita ahí en el barrio ¿Nunca cantaron juntos? Nunca, nunca Acá nos juntó Waldo en el cumpleaños de 15 Estábamos todos medio... Medio en pedo Medio en pedo Ya se les pasó entonces Ya está, ahora sí Este tiene una verdulería Y el resto repartan ¿Vos laburás en una verdulería, pibe? Hablale fuerte Yo sí, laburo en la verdulería Y lo hago acá Reparten Me ayudan a repartir ¿Verdulería de qué barrio? Por Dios ¿Eh? ¿De qué barrio? El Matadero Matadero ¿Verduleros de Matadero? El trato está en joda esto Y como es un barrio top Reparten a domicilio, Tinelli Y los temas, por Dios Los temas no los va a conocer nadie Un bochor no va a tener que cantar Vamos a hacer una prueba Lo importante Es divertirse Y que en las casas Baile todo el mundo Al lado de los televisores ¿Y usted se va a incorporar a este grupo? Y yo voy a cantar con ellos Como cantamos en el cumpleaños ¿Y usted se va a incorporar a este grupo?